Esa mami me tiene loco, ya casi no cojo playa contando lunares Ahora vente donde tu ya sabes, la verdad que conocerte no entraba a mi planeta Tú me dejaste caer, pero ella me levantó, déjame porca mujer, pero ella me levantó Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar Ella está soltera, con sus amigas revueltas, va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta Está soltera, con sus amigas revueltas, va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta Ahora demuéstrame, que tire ¡Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire! Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire' pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento Today, si la ve, bailando es la favorita, si la ve, cómo suelta la cinturita Si la ve, aquí no andáma el sentimiento, mami lo que quiere es fuego Ya no tiene excusa Hoy salió con su amiga Dice que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Pero dice toro este llanto por nada Ahora soy una chica mala Para aceptarte Quiero sentirte, quiero mirarte más Ahora es hablarte Quiero contarte, quiero explicarte más Que no soy alguien Interesante, solo un cobarde más Quiso apartarte Para este día poder se aceptar más Ya no puedo más Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero vení aquí Yo sí Ok, ok Mami tú eres una champion Rampa pa-pam-pam Con un booty fuera del hogar Una cintura chiquita Mata la cancha Tú estás fuera lo normal Hay un party después del party Que se llama el after party ¿Con quién? Es con mi amiga Mari ¿Con quién? Es con mi amiga Mari Aló Me llamo Cristina 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 Me llamo Cristina 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 Me llamo Cristina De una forma repentina Que ya está en el after party Consumiendo la matina Mira pa' acá mamita Que yo estoy aquí en la esquina Ven pa' que apruebe mi verde vitamina ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Calma Yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista Penteame lo que sea I like you boom boom girl Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre el aguantanamera Llevo a Camarón en la guantera La hago pa' mi gente y lo hago a mi manera Flores azules y quilates Y si es mentira que no es mate Flores azules y quilates Y si es mentira que no es mate Coaltura Coaltura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Coaltura Demasias noches de travesura Coaltura Vivo rápido y no tengo cura Coaltura Y dejo de pa' la sepultura Coaltura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Coaltura Demasias noches de travesura Coaltura Vivo rápido y no tengo cura Coaltura Y dejo de pa' la sepultura Coaltura La Rosalía Vamos 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 de esperar Pa' que quede Vamos de esperar Pa' que quede Vamos de esperar Pa' que quede Lo que yo hago dura Esperamos que hayáis disfrutado de este top 10 De los 10 bailes que más os han gustado del 2019 Si, si Y nada, os deseamos muchísima suerte En este nuevo año, el 2020 Que os vaya muy bien esta entrada de año Que bailéis mucho Que seáis muy felices Que tengáis mucha salud Ah, y os queremos dar muchísimas gracias, gracias, gracias Por seguirnos, por apoyarnos Nuestro deseo para el 2020 es poder conoceros a todos vosotros Y seguir disfrutando tanto en nuestros bailes Y estando juntas Junta a vosotros Y nada, nos despedimos Sí Lip Love Alexia Brenda Baby Girl 2020 Wow Os quiero Adiós, feliz año nuevo Adiós 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 Gracias por ver el video.